Buenas noches, hoy martes 7 de marzo con una noticia bomba sobre el director técnico de la selección venezolana, José Pekerman, y tenemos aquí un programa para explicar lo que está sucediendo. Arrancamos. 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 Buenas, aquí estamos el día de hoy con una noticia que está circulando no he visto nada oficial por parte de la federación ni nada oficial o algún escrito que yo haya visto por parte de la federación de Germán acerca de la situación que indica que él se desvincula y renuncia a la selección Buenas noches Rafael, Buenas noches Charlie Buenas noches Lodo Buenas noches Buenas noches Lodo desde aquí de Estados Unidos las noticias que circulan y quiero que hoy no sea preguntas y respuestas sino opiniones de lo que ustedes tienen Lodo, pregúntame Lodo, pregúntame pregúntame prensa ecuatoriana y otra opinión y parte de la prensa y parte de la prensa argentina y hay otra parte de la prensa argentina que está dando otra información Rafael empecemos contigo ¿Qué tienes tú a la mano sobre José P. Kerman y la Federación Venezolana de Fundo? Ok todo el día viendo versiones que más o menos se van modificando desde el día de ayer programas en vivo en YouTube de distintos programas la gran mayoría dándole palo y dándole duro a la Federación sobre algunos incumplimientos del ente federativo al cuerpo de directores técnicos liderados por José P. Kerman y por otro lado información de periodistas que están bien dateados y que tienen fuentes dentro de la Federación donde dicen que al director técnico argentino sí se le cumplió pero sencillamente hubo un tema de irregularidades que no fueron no fueron aceptadas por el señor P. Kerman y él decidió renunciar entonces fíjense ustedes en este material que les traemos distintos tweets primero anunciando la renuncia de P. Kerman donde todos ya dan por seguro de que el técnico renunció y luego todos dan alguna información sobre el representante y manager de la vino tinto Pascual Lescano en donde aducen y alegan un presunto conflicto de intereses e irregularidades administrativas fíjense que aquí la cuenta de Barthesport anuncia la la salida de P. Kerman luego Armando Naranjo más o menos la cronología del del asunto bueno obviamente la presentación de los señores en su momento aquel día glorioso Pablo Giral de The Sport que también da la noticia de que Peckerman se va este periodista Pablo Carrosa que es uno de los primeros que habla sobre la situación de Pascual Lescano y los llamados Peckerman Voice de la periodista Milena Vilena Jimón que trabaja en The Sport que también habla del tema de la auditoría Pedro Oso también sigue la misma Tonia y el periodista colombiano Samuel Vargas donde alega y donde argumenta en su tweet que ese tipo de cosas no pueden ser aceptadas porque presuntamente lo mismo pasó en Colombia disculpen lo extenso muchachos pero es lo que tengo hasta ahora para empezar nuestra conversa sobre este tema Bueno yo tengo una versión de parte de periodistas de Perú que estuve escuchando y Ecuador que indican que José Peckerman se reunió con la federación y por incumplimiento de todo lo que ellos habían hablado y solicitado antes de empezar este proyecto que era un torneo juvenil de sub-17 estadios aptos un torneo de profesionales del torneo venezolano con equipos completos que fueran equipos que no estuvieran con deudas deudas para los jugadores y la federación venezolana lo aceptó y lo que indiquen estos periodistas peruanos y ecuatorianos noticias es que eso no se ha cumplido por lo cual José Peckerman dice que no puede seguir porque no puede crear un proyecto desde las bases hasta hasta la selección hasta la selección mayor porque si en los próximos encuentros que vengan las eliminatorias no sucede lo que los venezolanos queremos van a echarle la culpa al director técnico esa es la versión que tengo de parte de periodistas ecuatorianos y peruanos charlie que tienes esta misma noticia o tienes otra versión justamente lo que más he investigado leí de lo que compartieron ustedes ahorita en audiovisual o sea prácticamente todos se han hecho eco de lo mismo obviamente acá en argentina este fue como que a anunciar o o intentaron ser primicia y bueno obviamente por la nacionalidad de pekerman y por la cercanía que tienen acá los periodistas pues con pekerman y su y su y su cuerpo técnico que habíamos mencionado ayer ya incluso ya estaban en conversación y el bocha con otros clubes con otros proyectos entonces eso es básicamente lo que se estaba manejando desde acá y evidentemente no veo nada nuevo en cuanto a las a las razones o los motivos todo lo que coincide es en eso un incumplimiento de proyectos o sea un incumplimiento que la federación le habría prometido a pekerman justamente para poder crear este un ciclo de digamos que podría ser largo ¿no? un activo que no solo iba a abarcar las eliminatorias sino la y por supuesto el lograr la clasificación en eso de la Fuerza Mundial de 2026 tomando en cuenta la cantidad de cupos que se van a abrir para Comebol para esa competición es la información que hay evidentemente todavía no hay nada decías tú no se ha pronunciado la federación venezolana que más se espera creo yo e incluso que el mismo pekerman quizá y su cuerpo técnico también puedan pues brindar la versión de ello yo creo que se necesitan la versión como para tener medianamente claro que no todo se va a saber de una vez Rafael esta noticia que está saliendo tú estás en Venezuela yo estoy aquí en Estados Unidos por supuesto Twitter Instagram YouTube las noticias por Internet todo vuela ahora antes no era así ¿qué? ¿hay algún documento oficial por parte de la federación a la hora actual a las 7.24 horas Miami 8.24 horas Venezuela que indique que ya dejaron de trabajar conjuntamente José Peckerman los Peckerman Boys y la federación o un documento que José Peckerman su representante o alguien del grupo este haya indicado que también renunciaron y que no van a trabajar más no no hay nada oficial se espera que la federación se pronuncie ya oficializando la salida de Peckerman y su cuerpo técnico según lo que estuve leyendo en redes sociales yo acabo de revisar yo llevo todo el día revisando el Twitter y el Instagram de la federación y la cuenta de la Vinotinto no hay nada ningún pronunciamiento pero según acabo de leer están reunidos en la sede de la federación para ver qué van a contestar porque esto es un tema bastante delicado qué van a decir van a decir la verdad van a decir que le pidieron cuentas que le pidieron que justificara algunos gastos al cuerpo técnico de Peckerman al señor Lescano y que se negaron y por eso es que Peckerman se va van a decir ellos mismos que no pudieron cumplirle a Peckerman yo lo dudo yo creo que yo creo que están viendo porque esto no es de ahorita esta noticia se filtra y a varios periodistas de renombre y cuentas que tienen mucha credibilidad ¿por qué? porque ya era evidente que el desenlace iba a ocurrir o ya había ocurrido y se atrevieron a filtrarlo entonces la federación quizás lo que está preparando un comunicado ya también para oficializar el que va a asumir el mando de la de la vino tinto para dar un golpe de efecto para tratar de olvidar este bochorno porque independientemente quien tenga la razón esto es muy mala noticia para el fútbol venezolano no sé qué piensan ustedes muchachos de la comunidad la selección venezolana estaba concentrada en el en margarita correcto por la sub 17 la sub 17 sin técnico sin técnico yo voy a preguntarle a charly porque hay dos versiones la versión que la culpa de la federación culpa de josepe kerman y su grupo no 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 quiero decir cuál es cuál es el motivo porque no lo sabemos todos especulaciones pero indiferentemente charly de que sea la federación o el josepe kerman venezuela ha pasado por lo mismo en los últimos tres cuatro directores técnicos porque con con dudamel con peseiro con el venezolano que se me olvidó el nombre ahorita que parías parías a leonardo gonzález leonardo gonzález leon salía ahora pekerman y y seguimos en eso o sea quién es el que más sufre no este porque eso eso le duele a todos los venezolanos que estamos pendientes del fútbol venezolano o de los jugadores venezolanos o de la selección venezolana mira para mí principalmente sufre el deporte sufre el deporte sufre el fútbol sufre nuestra selección como representantes como representante dentro de lo que es el mundo fútbol porque evidentemente yo creo que algunos del mundo preguntarán qué pasa que en venezuela ni siquiera los técnicos venezolanos han podido tener ciclos completos realmente convencen independientemente que se clasifique o no pero realmente no se cumplen los ciclos no se completan los ciclos tú nombraste a Faría pero me dio risa algo con Faría logramos o se logró en su momento que era un repunte con aquella Copa América histórica en el 2011 bueno que terminaron de cuarto lugar y todo eso pero después de la salida de Faría y los cambios también en la federación en la directiva en todo empezó el devenir o el decaer de la selección siempre se pidió a gritos un técnico extranjero por aquello de tratar de inculcar una nueva mentalidad un conocimiento del fútbol con otra perspectiva bueno llegó Peseiro en su momento todo el mundo bueno que Peseiro era un desconocido nadie sabía de dónde había salido Peseiro ya sabemos de qué forma salió Peseiro sobre todo con conflictos económicos siempre se habló también que fue más un tema económico aunque bueno también que algunos jugadores no estuvieron de acuerdo con él con su ciclo con lo que haya sido y cuando por fin llega Pekerman con toda la trayectoria que tiene con la historia que lo avalaba por lo logrado con la selección hermana y cercana como la de Colombia se aplaudió particularmente te lo digo a mí particularmente me alegro muchísimo sí pero con respecto al tiempo que podía durar Pekerman porque una de las cosas que me preguntaba era con una federación en la que nunca están claras las cuentas nunca está claro de dónde salen que cierto funcionamiento siempre duda el fútbol base siempre tiene problemas equipos que desaparecen o descienden rápido o que como he mencionado ayer fíjate a mí me sorprendió y esto ya pregunté qué pasó con el Deportivo Lara resulta que el Deportivo Lara si un fútbol sin base o si una liga sin base que pueda aportar buenos jugadores para la selección cómo va a funcionar una selección entonces que ahora salga esto a relucir por allí mira como bien decían ustedes a saber si realmente la federación va a a decir qué pasó volviendo a la respuesta de lo que me preguntaban luego para mí pierde el fútbol venezolano en general y por supuesto quienes seguimos a la selección sentimos realmente que esto es un retroceso enorme pero enorme venía evolucionando y avanzando nuestra selección Rafael ahora yo pregunto antes de que digas el comentario que vas a hacer veo en noticias argentinas sobre todo los argentinos hay una parte de algunos periodistas y youtubers argentinos que indican que eso pasó cuando Peckerman estaba en la selección argentina lo que ellos indican que hubo unas situaciones administrativas y con jugadores que tenían representantes y que estaban en el grupo del director técnico de José Peckerman o Peckerman Boris pasa en Colombia porque aunque no lo sacaron un comunicado oficial mucha gente hizo comentarios noticias y bueno hay que tener el oído bien tú sabes para escuchar ese tipo de cosas y ahora cae en Venezuela y se escuchan los mismos rumores este la federación venezolana no nunca pensó que esto podía pasar o simplemente le dieron carta abierta a Peckerman toma todo lo que quiera o todo lo que quiera ojo si esto es la verdad mira yo creo que en aquel 30 de noviembre del año 2021 y lo recuerdo perfectamente porque es el día de mi cumpleaños y es el mejor regalo que me ha dado el fútbol venezolano yo estaba muy pendiente de la de la del canal de youtube de la federación y seguí en vivo la presentación de José Peckerman cuando él sale acompañado del presidente de la federación Jorge Jiménez a nadie nadie pensó en aquellas noticias o aquellos rumores que habían ocurrido en gestiones anteriores por resultos conflictos de intereses y amaños administrativos por lo tanto aquí la gente pedía a gritos el proceso de José Peckerman por lo exitoso que estuvo al frente de la selección colombia entonces ahora porque supuestamente le piden cuentas al señor Lescano que es la mano derecha del profesor Peckerman y seguramente las cuentas no daban en una auditoría entonces ellos deciden irse yo creo que nadie estaba pendiente de esos rumores de esos comentarios de esos chismes ¿sabes por qué Lobo? porque se debe presumir siempre la buena fe de la gente sobre todo de un profesional como Peckerman y su cuerpo técnico cuando se nombró el cuerpo técnico nosotros todavía no lo creíamos con ese palmarés y hablábamos de un proyecto de largo plazo y todos estamos alegres y festejando y había mucha alegría y ese cuerpo técnico empezó a a trabajar de manera armoniosa y no hubo ningún problema entonces ahora la culpa de la federación porque ha debido utilizar un productuario policial de esta gente cuando no fueron condenados no fueron enjuiciados no fueron investigados formalmente por las fiscalías de esas jurisdicciones entonces que no me vengan con eso no me vengan con eso por favor o sea sencillamente decidieron contratar el proyecto de Peckerman porque era el mejor e incluso aunque sigan insistiendo mira sigue siendo el mejor o uno de los mejores para liderar el fútbol venezolano yo no estoy hablando de José Peckerman como tal porque yo creo que José Peckerman puede tener toda la intención del mundo por la buena fe de crear bases en el fútbol venezolano que es donde debe empezar el fútbol venezolano con base con torneos sub-17 torneos de mayores con equipos que puedan pagarle a sus jugadores con estadios los estadios que sean aptos para los juegos y crear una base yo no creo o sea yo no estoy pensando que José Peckerman sea culpable de esas situaciones pero mi pregunta es lo que yo te quería decir es ¿por qué le dan tanto poder a una persona que no es José Peckerman que no es José Peckerman y y no y no están haciendo auditoría constantemente sobre esas situaciones porque es que o sea tú le estás dando la carta blanca a alguien que que está llegando de la nada aunque José Peckerman tiene un problema eso no lo sabemos eso no lo eso no lo sabemos y fíjate cuando fue contratado Peckerman el 30 de noviembre del 2021 desde esa fecha tomando en consideración que no empezó a trabajar inmediatamente él empezó a trabajar en el 2022 cuando lo vimos en los estadios en el fútbol y recuerdo que estábamos en Maranquilla por el tema de Colombia-Perú y él debuta en Venezuela-Bolivia en Barinas ese fue su primer partido oficial victoria 4-1 a la Vino tiene todo el mundo feliz pero el tema es desde ese momento para acá han transcurrido de manera ininterrumpida un año y cuatro meses las auditorías este en algunas oportunidades tienden el resultado tiende a tardar nosotros no sabemos cuando se efectuó la primera auditoría y el resultado de la misma y tampoco también desconocemos cuánto tiempo llevan detrás de esta gente diciéndole mira qué pasó con esto qué pasó con el recibo de esto qué pasó con la factura qué pasó por qué no trajiste el vuelto hablando coloquialmente ¿sabes? y el señor Lescano ¿por qué usted no me trajo los cuatro dólares de vuelto? señor Lescano ¿por qué me trajo una fotocopia de un recibo o por qué esta factura no es una factura pro forma sino una factura ahí medio montada una fotocopia? o sea ¿ustedes creen que eso es de la semana pasada para acá? yo creo que eso tiene tiempo el 2023 o sea apenas estamos en el primer trimestre del 2023 las eliminatorias aún faltan para reiniciarse seis meses entonces si efectivamente se le está pidiendo cuentas a a a Peckerman a Lescano y al que tenga responsabilidad en el asunto esta cuenta no la están pidiendo desde ahorita se los puedo asegurar eso tiene tiempo lo que pasa es que el asunto revienta esa hora vamos con unos comentarios aquí tenemos a Ibrahim Herrera saludo a Ibrahim ah no está en Colombia por cierto está en Colombia Colombia sí según a Lescano le pidieron una memoria y cuenta y no supo justificar y eso pasó en Colombia sabían que supuestamente hay gasto de hospedaje alto no justificable de este personaje con respecto a lo que venimos hablando de quien puede sustituirlo suena el bocha como posible sustituto y fue el único que dio pie con bola a decir la verdad Michael saludos de donde nos escribe se pierde a proyecto más importante y ambicioso ambicioso de la selección indiferentemente de quien sea la culpa se le faltó al respeto otra vez al aficionado y Ibrahim nos vuelve a comentar que el problema no estuvo en contratar a Peckerman sino darle tanto poder al escano que es el manager y que el escano es muy amigo de Jorge Jiménez desde antes de ser presidente vi una noticia que también en Argentina Charlie no sé bueno está en Argentina me imagino que habrá bombardeo de parte y parte que que dicen que eso pasó mucho los problemas administrativos porque el escano tiene a su hermano al otro hermano y tiene a periodistas que son entre paréntesis agentes de jugadores de jovencitos de 15 y 16 que cuando entran en la selección jueguen o no jueguen ya por ahí le inflan los precios eso es lo que están comentando los argentinos que sucedió en Argentina y que esto fue y dio pie a que nos siguiera Peckerman y tuviera muchas personas en contra que están comentando eso o hay otros comentarios allá en Argentina no hasta ahora eso es lo que lo que lo que se habla aunque te digo insisto y más enfocaron la noticia fue como que la salida de Peckerman se vio y te digo lo que más yo he escuchado atento a algunos de los programas de la cadena previo a los partidos de Europa y lo que más comentaban era simplemente que la salida vamos a decirlo así como dijo Rafa hablando coloquial estaban tratando como que a la selección a la federación venezolana por incumplir condiciones contratos y ofrecimientos no noté en ningún momento que realmente se metieran con con Lescano o con Lescano y Peckerman te digo poco a poco escuché sobre ese sobre ese y esta noticia es verdad y diferentemente como dice Rafael culpa de la federación culpa de José Peckerman o de ambos porque a lo mejor ambos también tienen la culpa que viene después o sea porque las eliminatorias están en seis meses tenemos juegos amistosos por ahí salió ya escribiendo Dudamel César Faría salió a hablar también o sea ¿Usted es feliz? No yo no digo que yo yo no estoy feliz o sea yo no estoy feliz porque para mí ¿Usted es que tú querías Faría otra vez la selección? Para mí para mí yo que vivo aquí en Estados Unidos y te digo mi sueño del fútbol venezolano me gustaría que tomáramos lo que hizo la MLS en Estados Unidos tipo franquicia todos los equipos te voy a explicar y te voy a decir y después me das tu opinión pero pero luego ya ok dale te escucho te escucho para mantener un los equipos no dejen de pagarle a sus jugadores que todos los equipos estén momentáneamente ganando lo mismo con los mismos gastos no puedan contratar a la estrella o sea tienen un un tope para contratar a ciertas estrellas tienen que tener permiso de la MLS tienen formado desde las bases cada una de las franquicias tienen que tener formado base de jugadores de 17 14 15 y adicionalmente cada estadio que está para cada para cada equipo eso me da a mi entender de que es un proceso largo pero haciendo unas bases fuertes para cada uno de los equipos y los jugadores porque el problema que pasa en nuestros países latinos es que hay un equipo que el dueño tiene mucho dinero y hay un equipo que no tiene dinero y entonces pasa un año y al año siguiente ya no tiene dinero para pagarle a los jugadores y el equipo se cae y entonces el torneo tiene una diferencia de al principio son 20 equipos y después son 3 después son 7 y después son 8 y bajan o sea eso es lo que yo opino latimosamente yo no lo veo que sea para siempre pero es una base para empezar pero eso no eso está muy bonito y yo te aplaudo por tener esa visión yo creo que eso no es objeto de debate en este momento sino para otro programa porque aquí pero es que vivimos pero es que vivimos relaciones o sea vivimos realidades muy distintas a lo que planteas eso está muy bien para los Estados Unidos y Norteamérica o para algunos países con una situación similar lo que ocurre yo quería preguntarles también a la comunidad porque entonces aquí le damos siempre palo a la federación entonces como no conocemos el contenido del contrato y de las bases del proyecto del señor Peckerman y se habla de presunto incumplimiento yo les pregunto ¿en cuánto tiempo la federación tenía que cumplirle al cuerpo técnico argentino con el tema del torneo de juveniles al ser eliminada la regla del juvenil de la liga fútbol ¿en cuánto tiempo? ¿en un año? o sea Roma se hizo en dos días ¿saben lo que cuesta eso? y aparte endosarle ese gasto a equipos que no tienen presupuesto que ya tienen la gran mayoría de problemas para pagar a los jugadores que tampoco lo voy a justificar pero entonces ¿de dónde sale ese torneo? e incluso o sea para ir más allá con la juvenil de ese trabajo hubo varios módulos que asistió a la esperanza de Toulon en Francia y logramos el subcampeonato y para eso hubo un módulo de trabajo luego para la sub-20 hubo otros varios módulos de trabajo a cargo de Colochini entonces no todo fue malo a ellos les entregaron todo que no pudieron cumplir de cierta manera con lo que exigían con respecto al torneo de juveniles pues bien ¿cuánto tiempo ha pasado? ahora bien con el tema de los estadios y la infraestructura adecuada mira yo he visto en información por redes sociales por otras vías y testimonios recuperaron al Pachincho Romero y recuperaron al estadio de la Carolina en Barinas así como otros y también les pregunto ¿de quién es la culpa de que el Deportivo Lara no haya salido esta temporada en la Liga Fútbol y que ni siquiera se inscribió en la Liga Fútbol 2 de la Federación no de la Federación no es ¿caen malos manejos? por supuesto pero entonces se habla siempre de incumplimiento ante un proyecto liderado por un director técnico extranjero que para mí era fabuloso pero ¿en cuánto tiempo tenés que cumplirle? cuando se le pagó un año por adelantado y siempre se le cumplió el tema económico entonces aquí no basta con decir la Federación Venezolana de Fútbol de nuestro país nunca sirve y está llena de problemas porque algo tiene que haber ocurrido puertas adentro de manera muy grave para que esta gente se haya ido de la manera que se fue es mi opinión ¿cuánto tiempo tenés que cumplirle? vamos a construir ocho estadios y vamos a meterle plata aquí meterle plata allá y este y lo otro no no eso no es así sé que sé que no van a dar noticias pero Charlie ¿qué viene ahora? ¿qué opinas tú? ¿qué se debe centrar la Federación después que ya salga Peckerman porque entrenadores que puedan darle un salto de calidad al fútbol venezolano en la parte de selección hay muy pocos y que estén libres muy poquísimos hay varios no sin duda no yo creo que yo creo que por lo ocurrido actualmente yo creo que se volverá a un técnico venezolano independientemente del que sea como para para intentar rearmar cumplir primeramente con 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 los partidos amistosos que hay por supuesto tratar de arrancar de la mejor manera y si es posible por lo menos el que asuma que pueda que pueda construir el proceso y por lo menos llegar a la mejor a la Copa América de la mejor manera posible creo que la federación va a tener que plantearse a corto y mediano plazo pero no creo que que la solución sea nuevamente traer un traerse un técnico extranjero esta vez va a haber que apostar nuevamente por un venezolano y si creo que hay si debe haber de calda poco y lo admito yo poco le he dado seguimiento al fútbol sobre todo porque porque estoy fuera pero se que Rafa que está allá en Venezuela que está más atento a eso yo quería agregar algo de lo que tú decías Rafa y es algo muy cierto y aquí también hay que ser abogado del diablo digo pequeño su cuerpo técnico y su entorno tampoco y sabían a qué a qué país estaban llegando a qué federación estaban llegando no estoy culpando a la federación solamente digo que los contactos y los entre ambas partes no de una sola entonces yo creo que el técnico también tenía que saber hasta donde no tener la sede en Miami antes de empezar el el contrato con Venezuela y Venezuela le dijo que no podían hacer eso nos dice Jesús Marrero que es un retroceso para nuestro fútbol gracias saludos Jesús saludos sé que estás en Venezuela ¿de dónde no me escribe? ¿de dónde no me escribe Jesús? saludos bienvenidos volvemos al inicio para buscar un DT nacional más de lo mismo esto demuestra que la federación busca tapar este despelote a seis meses de la eliminatoria indica que hay escuelas argentinas funcionando en Venezuela y que están utilizando los nombres de los equipos de la federación argentina para atraer a jóvenes y engañarlos ofreciendo mucha fantasía Hugo Quiñones ¿de dónde me escribe Hugo? ¿de Arizona o está viajando todavía por el mundo? que poca responsabilidad de la federación Cancún Cancún puede ser y en algo que veo es que si llega otro de estos extranjeros debe obligar tener entre su cuerpo técnico varios venezolanos para que a la hora que se quiera ir no queden desiertas las selecciones estoy de acuerdo creo creo que o no sé mi pregunta Rafa no sería importante y bueno tratar de de este grupo de Peckerman Boys porque no todo puede haber sido malo con lo que haya pasado este tratar de de convencer a dos tres que que ya están en la base de las selecciones de las 17 de la 21 de la selección mayor que se quede con la selección venezolana o no es posibilidad alguna fíjate que lo 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 dijo Ibrahim si no me equivoco si quieres echar para atrás para ver los mensajes que ha compartido yo también lo leí yo también lo leí que suena a boca 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 sí 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 yo creo que incluso yo recuerdo en la rueda de prensa de Peckerman en su presentación él dijo que si algo pasa y por eso es que se trae a Batista de la sub-20 de Argentina si algo pasa que él sea su sucesor para mantener el proyecto yo creo que yo creo que es así yo creo que existen posibilidades ahora bien independientemente de que sea un técnico nacional o extranjero yo no yo no yo no quiero que se creen falsas expectativas y que se hable de un proyecto macro a cuatro seis ocho diez años en vez de hablar de objetivos concretos a corto plazo para poder lograr o llegar a la meta que a donde todos queremos que que la selección cumpla pues me explico para este año vamos a hacer quince módulos de trabajo bueno para este año vamos a garantizar el presupuesto para que crear la academia de los juveniles estilo Inglaterra y la academia San George y así no no es que nos haga falta un torneo de juveniles sino una academia para irlo formando de la sub quince hacia arriba tratar de trabajar con la empresa privada para tener para el patocino suficiente para que a nuestras elecciones no les falte nada cosas por el estilo que sean de posible cumplimiento pero cuando se habla cuando se habla cuando se habla que el contrato supuestamente yo no he visto contrato alguno eso es confidencial que se habla de que entonces vamos a tener una estructura de estadios con estadios alternos y entonces los equipos dejarán de ser equipos y todos serán clubes y entonces vamos a tener una estructura financiera distinta no hay que yo creo que hay que entender lo que es el fútbol venezolano entender que la liga fútbol es una institución aparte de la federación aun cuando tenga mucha relación y entender también que la liga fútbol no tiene autonomía funcional porque es compuesta y dirigida por los mismos equipos que allí compiten entonces no no es una institución independiente ni ni le cuesta tener un presupuesto propio entonces muchas cosas detalles tienen que cambiar para que el proyecto del que venga o del que continúe pueda tener éxito a mí me llama la atención Lobo así como dicen que Pascual Lescano periodista de profesión que tiene amigos en la prensa argentina en medios de comunicación empieza a filtrar información para ya de una vez lavarse la cara hay cuentas de comunicadores venezolanos que traen a colación un video de César Farías del año pasado cuando habla de que Pekerman no se puede ver porque es Dios algo así no lo entendí muy bien que en el cuerpo en el cuerpo técnico de Pekerman tiene que ver venezolano que ese director técnico tiene que tener contacto correspondencia con los venezolanos bueno entonces yo debo entender que el técnico es un político que recorre los barrios y abraza viejitas y besa bebés y cosas por el estilo y promete fantasías entonces ¿por qué sacan y traen en colación el video de Farías? otros diciendo que Chito de San Vicente es el adecuado cuando ya tuvo un primer fracaso yo creo que lo esconden en un variado y luego hablan de Dudamel que son los indicados yo creo que no yo creo que independientemente de que sea un director técnico nacional o extranjero yo creo que no podemos volver atrás los problemas son para dejarlo atrás hay que seguir adelante con todos nuestros problemas y afrontar lo que nos viene ok aquí nos dice Hugo Quiñones que no habrá un equipo preparado para las eliminatorias en eso estoy de acuerdo porque seis meses de preparación es muy poco ¿en qué momento pero en qué momento los prepara Lobo? ¿en qué momento los prepara? ¿y cada quien está en sus clubes? ¿cómo los prepara? pero no hay un proyecto ni siquiera hay de ater Rafael o sea es difícil bueno a lo mejor ya lo hay a lo mejor ya lo hay a lo mejor mañana lo presentan en otro hotel de la ciudad capital y nos caen la boca toditos a lo mejor mañana llega Gustavo Alfaro a lo mejor está aquí nadie se enteró ¿quién sabe? Hugo Quiñones de Casa Grande no estaba en Cancún Rafael está en Casa Grande Jean-Pierre Carabella Morales me imagino que se dice sí Jean-Pierre los procesos no se consolidan con falta de seriedad sean causas económicas políticas de estructura o deportiva por ejemplo el sueño siga a una cuota muy alta de alcanzar mira Ibrahim está de acuerdo contigo Rafael muy explicado gracias gracias Jesús Guerrero si no es Peckerman vamos a lo mismo Jesús si no es Peckerman vamos a lo mismo claro hay varios DT nacionales que tomarían la selección el tema está que le pueden dar de nuevo a esta selección estructural y funcional yo mira quiere que te diga algo yo creo que yo creo que este señor que escribe ahí no sé por la manera de escribir que se come algunas palabritas yo creo que quiere un director técnico europeo holandés para la vinoquinto ¿no crees tú? yo creo yo creo este cumple de los directores nacionales María Valera se creían intocables resultaron mafiosos esos argentinos ay no cuidado cuidado lo que lees un color de presunciones presunciones opiniones opiniones ajá María ¿de dónde nos escribes? si ellos están afuera los jugadores cada técnico trae a su gente es algo normal pero la federación debe dar la cara y resolver el futuro de la selección bueno Jesús yo te digo que cada cuerpo técnico debe traer a su gente pero debemos debemos tener gente de cada selección de cada país para que puedan tomar el poste cuando se vayan o cuando terminen porque para mí ¿por qué? pero ¿por qué? ¿por qué Lobo? ¿por qué? porque tú no puedes entregarle mi opinión tú no puedes entregarle todo a un grupo de directores técnicos o un grupo de trabajo y olvidarte eso tú tienes que tener gente adentro para ver que estén haciendo las cosas bien que se estén cumpliendo los objetivos ya va Lobo ya va discúlpame discúlpame si la federación busca un director técnico norteamericano y agarra y le ofrece en el cargo a ti a Ricardo Pérez de Wolf norteamericano entonces tú tienes tu equipo de trabajo tú estás obligado a buscar un venezolano en tierra venezolana que esté activo tú no estás obligado a eso yo no te estoy o tú te refieres o tú te refieres que los que tu cuerpo técnico o el cuerpo técnico de extranjero crea las bases para formar sus sucesores venezolanos a eso te refieres o tienes que integrar tu equipo de trabajo a eso te refiero es y espero que me puedas entender a mí me dan la selección nacional de Venezuela y yo tengo mi grupo que pueden ser ingleses españoles puro gringo puro gringo lo que tú quieras para mí la federación debe llegar a un acuerdo con el grupo de directores técnicos y decir ustedes tienen pero yo tengo que tener una persona que trabaje con ustedes para que podamos tener y se pueda ver que se estén cumpliendo los objetivos que te estén haciendo auditoría un topo tú te refieres un topo un doble agente un doble agente no una persona que trabaje en conjunto iba a decir la palabra pero es muy vulgar es muy vulgar para la hora y para el canal Jesús dice que extranjeros hay opciones claras Gareca pero él está ya contratado por Vélez Gareca viene a dirigir a Vélez o sea Jesús Barrero ocurre de eso cuando despedían a San Paolo van a despedir a San Paolo ahorita y aterrizar Venezuela del inframundo no puede ser Jean Pierre nos dice sería buena opción Eduardo Zarago Zarago está dedicado a sus caballos no creo que no ya va pero él estuvo trabajando en el club de hace poco estuvo en cuenta Chirá estuvo en cuenta Chirá Jesús Barrero dice Rueda Pinto Gareca Polillo Zarago de las nacionales sería el más viable porque sencillamente tiene buena relación con el presidente de la federación pero todavía le falta mucho para asumir ese reto yo creo que no sé para mí si tú vas a apostar algo fuerte no pero que si tú vas a apostar algo fuerte debes apostar por un buen director técnico que no se vaya a ir en un año así como como se apostó con Peckerman mi 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 idea no sé qué director técnico hay ahorita en Sudamérica o Norteamérica o Europa que tú puedas decir que pueda ir a trabajar con la selección venezolana yo creo que cualquiera yo creo que cualquier extranjero me gusta BKSS me gusta Alfaro me gustaría que se quedara Batista eh directores técnicos cercanos que puedan cumplir con el proyecto o sea que puedan cumplir con objetivos a corto plazo y que no nos caigamos a mentiras de verdad porque ahora dicen que para el mundial mundial del 2026 que se amplían los grupos de Sudamérica eh vamos a ir a juro y podemos quedar de último y no ir con el director técnico que sea entonces no hay que caerse a coba porque también le endozan el problema a la federación de no salir de Yibova como marca como de vestimenta y hay unos rumores que por ahí viene Errea que tiene experiencia en ciertos países de Europa y entonces aquí todo el mundo quiere a las grandes marcas o sea hay que ser realistas yo pero yo me gustaría un director técnico extranjero con un proyecto serio sin tanta bomba cumpliendo objetivos claros y listo director técnico nacional no veo no veo y de verdad y con todo respeto yo respeto mucho el trabajo de los directores técnicos de los entrenadores venezolanos pero creo que ninguno está capacitado para asumir las riendas de la de la binotito actualmente está en el Tachirá Jean-Pierre dice que no cree que le falte mucho ha tenido mucha experiencia en nuestro fútbol y creo que puede dar ese paso y Hugo Quiñones nombra al Tata Martino que fue que terminó su paso por la selección mexicana a mí me gusta me gusta es bueno me gusta para mí Tata Martino es un director técnico tuvo muy buen paso por Estados Unidos en Atlanta con el equipo de Atlanta que estaba jugando Joseph Martínez y quedó campeón en México trató de cambiar un poquito a la selección mexicana pero como todo en México es algo difícil de trabajar muy difícil Mauricio Esquivel nos escribe y dice que raro que Marrero no mencionó a Van Gaal para este Mauricio de dónde no escribe y por qué tú dices que Marrero no mencionó a Van Gaal no olvides suscribirte Mauricio no olvides suscribirte vamos a respetar vamos a respetar la opinión de Jesús Marrero que tampoco ha dicho de dónde escribe y si está suscrito yo sospecho yo sospecho que no está suscrito ¿viste? por cierto yo creo que yo lo que creo es que los Juegos de Champions para los Juegos de Champions para terminar lo que estamos comentando para darle Charlie estaba Charlie estaba comentando algo luego sí sí coincido con la comunidad en algo técnico que llegue sea extranjero o venezolano lo que primero debe exigir es una transparencia y piedad de parte de la federación y no es que yo sea crítico que responsabilice toda la federación pero la federación tiene que hablar con claridad al técnico que vaya a asumir o al que vayan a buscar y convencer y decirle contamos con esto desde lo económico desde lo estructural desde lo deportivo y bueno usted se va a arriesgar a arrancar este proyecto bueno vamos a apoyarlo con todo pero tiene que haber seriedad de ambas partes y que el técnico que llegue ¿tú crees que Peckerman no sabía eso? ¿tú crees que Peckerman y su grupo técnico no sabían a dónde iban? pero no sabía qué por eso él sabía Lobo pero es que no Lobo no te entiendo de que no sabía qué lo que está lo que está o sea Charlie está diciendo que la federación debe ser clara con indicar cómo está la situación en Venezuela la federación y Peckerman y su grupo no sabía cómo estaba la federación cómo estaba el nacional es que cualquiera que vaya a ser director técnico en Venezuela tú sabes la situación económica política vamos a tomarle vamos a tomar el comentario de los dos entonces a Charlie lo designan director técnico de la de la vinotinto llega Charlie está discutiendo lo citan para un restaurante en Buenos Aires mandan un emisario para Buenos Aires y lo citan para un restaurante le invitan a comer carne Charlie ven acá te queremos ofrecer el cargo de director técnico de la vinotinto entonces Charlie va a responder y va a decir mira yo acepto siempre y cuando me entreguen una auditoría completa de la federación yo debo entender eso Charlie debe exigir una auditoría el director técnico que venga tiene que exigir una auditoría de la federación con el carácter de que por eso es que te estoy diciendo o sea ser la federación venezolana ser transparente pero si todo todo el mundo sabe la situación pero es que actuar con transparencia no significa que te entreguen que agarren y te entreguen un expediente completo de todos los informes financieros año tras año de la federación sencillamente sencillamente es con tus prácticamente con tu conducta diaria al frente de la federación y tratar de atender y corregir los problemas a diario eso es a lo que Charlie se refiere entiendo yo a actuar con transparencia ocuparse de las cosas ciertas de nuestro fútbol yo creo que lo que lo que debe estar no sé Charlie si me equivoco es que la federación le entregue al director técnico una cantidad de objetivos que sean si puede cumplir con esos objetivos a corto plazo con lo que tenemos claro es que me refiero a eso a la a la posibilidad de poder cumplir con esos objetivos y metas a corto mediano y por supuesto como decía Rafa después poder lograrlas a largo plazo pero empezar paso por paso y que lo que se le ofrezca al técnico sea mira con esto vas a ir pudiendo cumplir es mi opinión a eso me refiero yo con transparencia no como decía Rafa no 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 Charlie no Charlie es que yo no se estaba criticando es que el lobo el lobo el lobo estaba pidiendo cuentas y la comunidad también entonces por eso quería aclarar ese tema el lobo quería dame balance dame balance lo que yo te entendí Charlie es que cuando contrata el ámbito es darle un informe completo que para mí es ilógico porque o sea si a mí la selección española me va a contratar ya yo veo que en la federación española o la americana o la inglesa tienen unas bases tienen equipos tienen torneos cuando me va a venir por decirte algo Perú Ecuador Bolivia Venezuela tú sabes que está discriminando está discriminando está discriminando el fútbol americano está discriminando es diferente a todas esas grandes potencias al fútbol de Sudamérica lo está discriminando no lo estoy discriminando pero bueno por aquí nos habla Hugo Quiñones que dice Charlie es verdad poner los números y recursos humanos de antemano ahí tiene la federación debe dejar el hermetismo que se crea cada vez que hay una llamada convocatoria o un torneo o un anuncio en pocas palabras dejar de improvisar y Jesús dice simplemente la federación da a entender que no creen proyectos ejemplo Peseiro y Pekker un golpe para la fanaticada jugadores imagen de nuestro fútbol pero es que yo no creo que haya sido culpa de la federación ojo no 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 ya va ya que el amigo Marrero está hablando de Peseiro y yo les quiero hacer una pregunta a usted de la comunidad que desenlace fatídico ha sido más negativo para nuestro fútbol el tema de Peseiro que por otras razones se fue o el tema de Pekker pero es que Peseiro se va porque no le cumplieron según unos pagos no no pero pero cuál cuál produjo más daño a nuestro fútbol la vida de Peseiro o la vida de Pekker para mí la vida de Pekker para mí la vida de Peseiro ¿saben por qué? porque ya teníamos avanzada la eliminatoria y porque a Peseiro sí le incumplieron quiero estar claro que era otra directiva de la federación pero a Peseiro nunca le dieron las herramientas para trabajar hubo un posible boicot que también se estuvo mencionando por ahí entre rumores hubo actos de indisciplina con Leo González también pero vamos a hablar de Peseiro porque Leo González es consecuencia de Peseiro para mí el desenlace de Peseiro produjo mayores males a nuestro fútbol que lo de Pekker para mí ¿por qué? porque por lo menos es como decíamos ayer nosotros somos profetas y se cumplió nuestro deseo si te vas a ir vete ya fíjense lo decíamos ayer en el programa se fue esto sobró seis meses Charlie déjame leer estos comentarios y voy contigo con eso que dice Rafael Giovanni Savares debe tomar la selección no me parece malo Giovanni Savares ha estado siendo un buen director técnico aquí en la MDS y puede dar Hugo Quiñones dice que la ida de Peseiro Jesús Marrero dice que Pekerman Hugo Quiñones dice que ya estábamos a más de media eliminatoria y eso está Ibrahim dice queda por lo menos una cama de seis meses y no hay mal que por bien no venga muy bien Ibrahim tienes razón muy bien excelente conmigo Pekerman puede dar tu opinión sí lo que quería decir es que quizás y creo que coincidimos tú y yo luego ahí es que desde el impacto mediático quizás la de Pekerman generó mayor impacto mediático desde lo deportivo evidentemente la de Peseiro fue más contundente porque estábamos en plenas eliminatorias estábamos en mitad de la eliminatoria y fue como cuando le sacaron a Lopetegui a España cuando yo iba a arrancar el Mundial fue un impacto muy similar no sé 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 lo que yo me refería al impacto y en la parte deportiva tiene razón con lo de Peseiro pero para mí lo de Pekerman era porque Pekerman me estaba dando a mí una idea de que el fútbol venezolano por primera vez estaba tomando algo muy seriamente la federación para crear un proyecto a largo plazo para poder cumplir los objetivos que queremos todos desde hace muchos años atrás o sea porque lo de Irón Mundial no es de ahora lo de Irón Mundial es de hace muchos años atrás para mí la idea de Pekerman es quitarte y cortarte ese ese sueño que teníamos todos los venezolanos de poder tener algún proyecto bien formado eso es lo que vamos a hablar con objetividad independientemente de cuál sea nuestra preferencia si queremos un técnico alemán holandés gringo argentino Pekerman que vuelva Peseiro lo que ustedes decidan al gusto de ustedes a la carta ahora bien récord de Pekerman 10 partidos de los cuales 4 fueron oficiales 5 victorias 1 empate y 4 derrotas yo vi la mayoría de los partidos de Pekerman al frente de la selección indudablemente todos van a decir que el mejor partido de Pekerman fue el que disputamos contra Bolivia en Marinas el partido de debut el partido donde Bolivia cometió n cantidad de errores y goleamos a la selección de ese entonces de César Farías pero luego veo los partidos sobre todo el de contra Panamá un partido horrible la gran mayoría de los partidos no me gustó el planteo salió con 5 atrás ultra defensivo repetía los mismos protagonistas de ciclos anteriores se mantuvo Tomás Rico Salomón Rondón los mismos de siempre ojo cuántos juveniles debutaron a mano de Pekerman Romero de la Escosegovia que más o sea a ver no no yo creo que estaba todavía le faltaba y no se puede calificar pero eso apenas arrancó el proyecto de Pekerman por lo tanto yo creo que el daño además de sentimental de todos nosotros como amantes del fútbol el daño también es económico porque la federación pagó un salario un alto salario cumplió con el primer año de contrato y no se le vio el queso de la tostada entonces yo creo que no hay mal que por bien no venga hay que hay que realmente analizar los hechos como son se fue mira nadie es indispensable en este fútbol ya está demasiado golpeado siempre podemos estar peor a seguir adelante y buscar el mejor sucesor posible no hay que se fue a tiempo como lo vaticinamos ayer se fue bueno nos dice Ibrahim Herrero que hay gol de la academia ante el Caracas en la sudamericana Rosonero dice se va a quedar el Bocho Batista a él le encantaría sería buena opción a mí también dice Peseiro fue positivo aunque tuvo todo en su contra Pekerman era un proyecto que mostraba seguridad trabaje con algunos factores positivos para planteles futuros de acuerdo con Rafael Samuel Balsa Samuel ¿de dónde nos escribes? por fin tengo la comunidad a mi favor por fin no esa cantidad de troles y de haters que son controlados por el Lobo y por una gente ahí que todo el tiempo opinan en mi contra gracias comunidad los quiero mucho gracias por estar ahí síguelo Vito también está ganando Peñarola River Play en la sudamericana 3 a 0 pero no el River Play que bueno vean vamos a compartir este material estas fotitos de Pekerman para que lo vean por última vez y sigan lamentándose la salida del profe se veía muy bien de verdad muy serio en la raya dirigiendo nuestra selección esa carota esa seriedad ese donde mando a mi de verdad que me da orgullo ver un partido de Venezuela aun cuando sufrimos derrotas muy dolorosas sobre todo contra Uruguay y contra Argentina y contra Colombia en suelo patrio que no se nos olvide Venezuela no jugó a nada ese partido pero tiene estampa de entrenador de verdad con razón sus logros en Argentina y Colombia lamentablemente no pudo cumplirlos con nuestra vino tinto ojalá su sucesor sea el Bolsa Batista o alguien equivalente con experiencia en el extranjero bueno este noticia que puede ser positiva desde un punto de vista que Rafa muestra o negativa para el fútbol venezolano este lo cierto es que muchos de nosotros nos dieron como una bomba con la noticia y un día como hoy que estaba de vuelta a la Champions donde el Chelsea remontó anotó dos goles por primera vez en un partido en el año 2023 2023 y el Benfica caminando pasó la serie caminando porque 7 a 1 muy cómodo con un equipo que bueno pues no mostró para nada 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 en la Champions en estos 16 avos dice octavos perdón disculpa lo que te corre así octavos el tema de Peckerman que tiene trastocado yo digo 16 por los equipos son 16 equipos ah no no ok está bien este Juan Alberto Sandoval saludo buen programa los estudiantes de San Juan de Colón estado Táchira gracias Juan Alberto danos tu opinión sobre la salida de Peckerman suscríbete por favor Jean-Pierre Carabella Morales el mejor técnico en la historia de la Benotinto ha sido Richard Páez no solo por los resultados sino por hacer entender al futbolista venezolano que tiene potencial que puede llegar lejos y lograr cosas y Farías y Farías no tuvo no tuvo logros Farías Farías no fue el mejor Rafael a nivel a nivel de logros en eliminatoria creo que Farías tuvo una mejor posición casi casi llegamos sin duda él no clasificó la siguiente fase en dos copas de América pero estamos hablando de eliminatorias copas de América Dudamel Dudamel bueno uno de los logros más grandes de San París fue llegar a semis en la Copa América en el 2011 el logro de Dudamel que llegó a la final del Mundial Sub-20 que muchos de esa generación todavía están activos y son referentes de la selección yo creo que todos han dado yo creo que todos han aportado su granito de arena en la selección indiferentemente que no se haya cumplido el objetivo principal que era ir a un mundial la irreverencia de la irreverencia de Richard Páez yo lo sigo en Twitter y veo todos sus comentarios algunas cosas estoy de acuerdo otras cosas no yo creo que hay que evolucionar con el debido respeto al doctor Richard Páez pues César Faría con el cuchillo entre los dientes me dio mucha risa aquella rueda de prensa que el fútbol a los venezolanos con el cuchillo entre los dientes y empezó a ser así el señor Farías y Dudamel que a mí nunca me gustó su estilo porque creo que nos dejó votados creo que a escasos meses de empezar la eliminatoria a pocos días que es cuando lo presentan en Atlético Mineiro que no tuvo para nada buenos resultados y con Dudamel las cosas como que terminan mal por ende yo creo que deberíamos apostar a alguien distinto yo creo que cada ciclo cumplió cumplió con lo suyo cada ciclo cumplió con lo suyo segundas partes yo creo que en este bueno a excepción de Ancelotti en el Madrid segundas partes no me gustan no sé qué creen ustedes el que quería que Ancelotti no comiera turrón el año pasado ahora dice que las partes son buenas fue yo fue yo cierto nos dice que César Faría fue mejor Samuel Balsa dice que están diciendo por las redes que puede ser César Faría y dice ojalá sea César Faría por cierto ya está cumpliendo 50 años de vida sí wow el cumpleaños al profesor César Faría yo quisiera alguien no sé me pareció buena noticia que alguien comentó este que querían al al venezolano que está en la MLS Sabarese 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 a mí me parece que yo creo que a ti te gusta porque tu debilidad es la Major League Soccer vive en Estados Unidos eso yo lo entiendo la Coca-Caf la Major League Soccer son ligas ligas fútbol excelente de gran calidad fíjate una cosa mira aquí aquí Jean-Pierre dice esto yo creo que como te decía no se logró absolutamente nada con el profe Pastoriza pero yo creo que el profe Pastoriza sentó las bases para que viniera el éxito de Richard Paez o sea el profe Pastoriza nos puso a jugar a algo pero Richard Paez nos dio esa identidad que fue muy valiosa eso fue el principio de la selección el principio el principio que Venezuela la viniste a jugar a algo con entrega con personalidad eso no hay duda y luego vinieron otro tipo de resultados y otra manera de jugar como con César Farías recuerda que cuando César Farías sale estuvimos cerca de un año sin técnico y luego oficializan a Chica San Vicente que todo el mundo lo quería por sus logros con el con el Caracas cuando llega al Caracas hay que darse cuenta que ser seleccionador nacional es muy distinto del día a día de un entrenador con su plantilla en su club y yo creo que eso chocó no había una buena relación había algunas quejas la federación pasaba por muy mal momento fue el caso de Esquivel lo recuerdo perfectamente que fue cuando lo detienen en Suiza la federación estaba céfala no sabíamos qué hacer y había mucha desorientación y bueno algunas cosas Chica tuvo responsabilidad otras no pero la gente lo vuelve a pedir pero no creo qué más puede aportar Chica a la selección cuando en ese momento también tenía grandes jugadores incluso una plantilla más robusta que esta sí Álvaro Roberto Carrasquel González Álvaro de donde nos escribe gracias por escribir sería bueno tener a César Faría como técnico en compañero y Charpaz en el cuerpo técnico eso sería muy bastante difícil vamos a sumar vamos a sumar a dudamente para hacer un triunvirato un cuerpo técnico colegiado y José Marcano Díaz la base de la Binotito está en la MLS ¿sabarece un técnico exitoso en la MLS? es una buena opción gracias José Marcano que está dando parte de razón a lo que dice excelente siempre se contraminando ¿cierto? ¿de dónde nos escribe? Ibrahim de acuerdo con Rafa ya que él se dio la oportunidad y la perdió que no vuelva y aunque se retiró me hubiese gustado ver al profe Maldonado porque conozco su forma de trabajar y su seriedad por cierto nosotros le hicimos una entrevista al profe Maldonado en Nada es Normal al principio y nos escribió en el 2021 y el guiado otra pena otra vergüenza nos hacen pasar el video donde nos escribe gracias por tu comentario Charlie ¿qué opinas tú de eso de que unir dos técnicos venezolanos para que trabajen en conjunto agarrados de la mano no no me estoy burlando no me estoy burlando lo más reino es un ratito de lo malo no 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 creo no creo aparte son son personalidades muy distintas y chocarían muchísimo Farías y Paez y no yo también creo que las salvo excepciones las segundas partes no son buenas y sí me gustaría que a mí y Zavarese también me gusta independientemente de de lo que esté logrando en la MLS me gusta me gusta su estilo creo que se le pudiera dar una oportunidad si estuviera libre pero creo que está bien con sus contratos allá en la MLS pero bueno este el que en la segunda parte con el Madrid ¿no? no que le pegaron a Zidane no que Zidane lo haya hecho mal ¿no? no 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 Sergio Riveros con Pekerman tampoco iban a ir al Mundial Sergio me imagino que escribes desde Colombia de Barranquilla de Barranquilla de Barranquilla porque fanático de Juno oye que esa es una esa es una de nuestras sedes Barranquilla es una de nuestras sedes de nada normales la pasamos muy bien el año pasado allá en enero fanático fanático del Junior por cierto me gustó el Junior sí me gustó el Junior y el Estadio el Metropolitano me encantó no tengo una bola de cristal para decirte si íbamos a ir o no con Pekerman pero como siempre digo es más fácil que logras un objetivo con un buen director técnico a con uno que no es bueno entonces teníamos mucho más oportunidad de que Venezuela con un director técnico de la talla de Pekerman fuéramos al Mundial no sé qué opinan Rafael y Charlie con respecto a esto sí es que esa fue la ilusión que digamos que tuvimos todos que con la llegada de Pekerman como que dijimos bueno el sueño mundialista quizás no se ve tan lejos se vuelve a ver cerca ojo no era seguro y como dices tú lobo no podemos tener una bola de cristal para asegurarlo confirmarlo pero dada la trayectoria y dado lo que había logrado desde lo deportivo con Colombia pues eso nos llenaba de ilusión y esperanza de que pudiera Pekerman replicar su éxito en Colombia ahora en Venezuela si lo que pasa es que a ver la realidad del fútbol colombiano el Colombia tiene una liga respetable tiene una base si no todos los jugadores tienen que convocarlos del extranjero también podría convocar a los jugadores importantes que que hacen vida en su liga y por eso eso determina el éxito de cada selección en la Cosmebol el estatus que da tu liga te determina tu futuro en Ecuador pasó porque se le hizo bastante sencillo al profesor Alfaro porque existen proyectos como Independiente del Valle que es un ejemplo nada más como Barcelona como MLEC y la organización de la liga que es de la de las mejores en Sudamérica sobre todo vean el éxito de Independiente del Valle campeón de la recopa de Sudamérica entonces a ver contaba con jugadores del patio se le hacía el trabajo más sencillo sabía cómo ubicarlos más o menos se adaptaba al trabajo que traían pero fíjense Peckerman vean lo difícil traer a jugadores de la Major League Soccer como dice el amigo por ahí de la comunidad trae jugadores de Europa donde la mayoría no juegan equipos top y muchos son suplentes con Tomás Rincón con la Sampdoria la Sampdoria a punto de descender por cierto y muchas veces no teniendo continuidad en fin también jugadores que hacen vida en liga de Sudamérica unos titulares otros no luego contar con cierto talento de la juvenil entonces Soteldo no estaba en buenas condiciones porque Soteldo ya había salido del Santo había pasado por el el Toronto Fútbol Club luego cayó México para luego volver al Santos no tenía mucha continuidad entonces Peckerman tenía que yo entiendo que los partidos de fútbol que vimos no habían sido vistosos no vimos una selección tocando siendo agresiva atacando por las bandas tirando centros goleando a todas las selecciones que se enfrentaba ni un cambio yo entiendo que primero tienes que empezar a trabajar de atrás hacia adelante y está estructurando su manera de defender para luego ir con lo demás entonces son realidades distintas por el hecho de que Peckerman haya tenido éxito en Colombia el fútbol colombiano es distinto al de nosotros que está plagado de rollo con una liga carente de apoyo carente de presupuesto donde no tenemos clubes y bueno podemos seguir narrando los problemas aquí sigue Lobo con la gente de la comunidad que eso está full Michael la respuesta de la federación debe ser inmediata hay un compromiso a la vuelta de la esquina y eliminatorias en seis meses cierto Michael sigue y Cartagena Rafael también estuvimos en Cartagena verdad la gente de Cartagena suscribo suscribo sí señor sigue sigue serie alterna José Luis Bustamante por medio mediático duele la salida de Peckerman y más con la ilusión de currículum que venía este DT con el proyecto que se venía y más a una eliminatoria que se veía ya en seis meses bien Pierre dice son opiniones respecto al trabajo que hizo Faria habló de las eliminatorias Paez agarró luego de Pastoriza en aquella del 2002 pero para eso así es así es sigue sigue Charillo está de acuerdo contigo Rafael porque dice que Peckerman no es que sea no es un buen director técnico sino que es de acuerdo contigo porque dice que Colombia fue por los jugadores efectivamente los jugadores en esa época excelente Carlos Fabián José Marcano nos vuelve a escribir y dice que Carlos Fabián Maldonado conoce el fútbol y sabe lo que es sudarse la camiseta nacional está libre puede ser un buen apagafuego es que no necesitamos un apagafuego necesitamos alguien que tome la rienda está en España está en España José está en España contrastamos en opiniones pero gracias por interactuar con uno Sergio Rivero a Brasil pasaban 5 de 9 y a Rusia fuimos por un partido amañado con Perú cero méritos de Peckerman no lo veo no lo veo Álvaro no es tan duro Álvaro nos escribe desde Petare Caracas no deberíamos dejar pasar esta gran oportunidad que se presenta con la ampliación del número de equipo al próximo mundial nos escribe Keiber de donde nos escribe gracias por escribirlo si quieres te ayudo porque lees que lees si quieres te ayudo de verdad que lo que está ocurriendo es un desastre y una burla sigue ahí Rafael con Lurahín ah donde quedaste pa' ver quédate debo volver al juvenil obligatorio en la alineación de la liga fútbol es que hay bastante esto es por ok debo volver al juvenil debo volver al juvenil obligatorio en la en la alineación de la liga fútbol pero es que yo creo que igual si ves los partidos de la liga fútbol juegan hasta 2 y 3 juveniles o sea aun cuando aun cuando no es obligatorio todavía siguen contando con los juveniles porque las plantillas están plegadas de eso me acuerdo me acuerdo hace muchos años cuando Gaby Miranda era un juvenil de 16 años Gaby Miranda imagínate eres viejo lobo eres viejo que obligaban a que a que en el equipo de la de la profesional creo si no más recuerdo eran dos juveniles obligatorios si no pero él se refiere él se refiere a una regla más reciente que tuvo éxito porque en ese momento teníamos más futbolistas que que en la actualidad sobre todo futbolistas de edad futbolistas que todavía pueden jugar en Venezuela que les pagaban bien que no para ellos no era tanta realidad salir al extranjero a donde fuera y como sea y teníamos que tener por lo menos un juvenil en la en una alineación en cada partido en este caso yo creo que se está utilizando por necesidad a los juveniles porque no hay esa cantidad de jugadores mira edward pérez a cualquiera que se ofrezca al puesto debe tener trabajo en selección sí señor luego juan alberto sandoval se oye el nombre también del profesor zarago quien dirija el táchira y ese otro nombre en la federación también suena chita de San Vicente yo de Zaragoza no he escuchado nada de chita si no sé si ustedes han escuchado de Zaragoza no José Marcano nunca se sintieron a gusto con la selección argentina nosotros necesitamos un técnico nacionalista y que hable el mismo idioma que los muchachos a ver está complicado esto esta opinión te la respetamos son jugadores profesionales al hablar del mismo idioma yo creo que se pueden comunicar perfectamente yo creo que los jugadores de la selección están muy a gusto con Peckerman y con el trabajo de su cuerpo técnico yo no leí quejas ni maltratos ni nada por el estilo yo creo que se sentían a gusto ninguno se negaba a asistir ninguno se negaba a asistir Rafa no sé y tú también Charlie no sabes si saben si veo que por primera vez los jugadores no tenían ciertos problemas con los directores técnicos porque si mira cualquiera de las tres opciones padre padre faría dudamel que tienen experiencia con la vino tinto en procesos premundialistas muy válida tu observación José Vera de donde nos escribe José debería hacer un proyecto como Ecuador si pero el proyecto de Ecuador es de larga data yo recuerdo se me escapan los nombres algunos directores técnicos serbios que empezaron ese proyecto incorporaron y masificaron el fútbol a jugadores que estaban en las en zonas populares equipos como MLEC Liga de Quito que tenían proyectos serios y luego vino una seguidilla de técnicos que cada uno aportó lo suyo hasta llegar fíjense lo que ocurrió con el único que no aportó y el que no trabajó fue Jordi Cruyff no sé si recuerdan que en la pandemia asume como director técnico estuvo algunos meses nunca se encargó terminó renunciando y asume Alfaro a ver lo importante es que ya se fueron y hay tiempo de trabajar lo dice Juan Carlos Juan Carlos Gutiérrez realmente yo no vi mucho avance con Pekeman aunque sé que es un excelente técnico a ver atraso no entiendo esto nunca había una propuesta de juego bueno 10 partidos no se puede no se puede tener un termómetro o hacer un análisis definitivo la experiencia del proceso premundalista pesa mucho más para ver de Juan Carlos más propuesta tenía el portugués Peseiro yo 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 concuerdo contigo Víctor Suárez de dónde nos escribes César Faría Eduardo Zaragoza los candidatos ajá Ibrahim eran dos juveniles obligatorios por alienación sí cierto creo que Faría o Richard están ganando la opción de los venezolanos yo pensé que todos iban a yo pensé que iba a salir una larga lista de extranjeros y argentinos ¿no creen ustedes? el único que está dando extranjero es Jesús creo que Jesús Marrero no 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 y Zarago mira Zarago utilizando términos hípicos es un outsider viene viene por fuera ¿no? cabalgando Zarago tiene su público tiene su poliedro a ver Kervis Molina ¿quiénes son los candidatos de ustedes para dirigirle a la selección? ya lo odió a Zavarese Charlie dio a San Paoli ¿no? ¿viste tú Charlie? sí a mí me gusta Zavarese digamos como Venezuela no, no, no tú viste a San Paoli tú viste a San Paoli no, no San Paoli además lo daría como técnico para la selección nuestra pero Zavarese Zavarese ¿quién más? dentro de Venezuela mi también me gusta Zarago me gusta me gusta Zarago me gusta Zarago y de Argentina el país donde el país donde vive ahorita que el técnico te llama la atención mira tú nombraste a uno que con la que le ha ido bien acá obvio con equipos medianamente chicos pero se le pudiera dar una oportunidad a BKHS 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 sí BKHS le ha ido bien con Defensa y Justicia muy criticado sí muy criticado pero pero creo que que se le pudiera dar una oportunidad Hernán Crespo no es una opción puede ser sí pero yo no creo que Hernán Crespo sea para dirigir una selección todavía Anselmi independiente del Valle Anselmi no le gusta buena opción yo lo que creo yo lo que creo para responder la pregunta del amigo Kervis yo apostaría por Batista para continuar con el proyecto mira fíjate Dudamel tenía problemas con varios vino tintos sí señor y tiene y eso terminó de mala manera con el el directivo que falleció que no recuerdo ahorita el apellido un proceso penal recuerden una carella por difamación injuria hubo unos documentos adulterados forjados y por eso hubo una investigación en la fiscalía a este directivo se le iba a detener luego le dio un infarto estuvo estuvo hospitalizado para luego lamentablemente fallecer a ver déjame leer el mensaje de Mari Mari Ángel Dondón Yepes ¿dónde nos escribes Mari Ángel? bienvenida bueno lo que hay que hacer es voltear la página y seguir con mucho esfuerzo adelantame no tintos sí señor así es José Bendaño nada que de técnico venezolano y menos Dudamel ya que fue el que metió la política en la selección Gustavo Alfaro de ser el seleccionador yo estoy de acuerdo contigo José hago un tema también con Dudamel cuando aquellas autoridades del gobierno bueno no me quiero meter en política un tema que hubo en España no sé si recuerden en el amistoso contra Argentina correcto el lobito José Luis Bustamante fue mejor Richard Páez había dejado un más para los técnicos que después de él llegaron todos aportaron algo a la federación pero Páez cambió mucho cuando no había argumentos ni canchas muy válida tu opinión Juan Carlos se conecta de Medellín Eduard Pérez ¿cómo se extraña el trabajo de las inferiores de Lino Alonso? sí señor nos escribe de Punto Fijo Falcón saludos a toda esa gente allá Jan Muschart necesitamos un técnico sí señor yo creo que ya lo hay ¿cuál será el mejor? bueno ya hemos hablado de eso saludos ¿qué pasa? no se han ido porque en esta locura y silencio de la federación cualquier cosa puede pasar mañana puede salir una foto de Pekerman en el Senar y no pasa nada no sé no sé yo creo que son demasiados profesionales de los medios de comunicación y demasiadas cuentas de prestigio y verificadas que yo creo que están esas fuentes han sido verificadas yo creo que ya es un hecho si mañana aparece Pekerman en chorcitos con la camisa Yiboba yo creo que bueno quedan todos en ridículo y nosotros no porque nosotros simplemente estamos opinando en base a los hechos y a lo que hemos visto en redes sociales Yamushar opina que Gareca Darwin Infante Alfaro Facundo dice saludos Venezuela no se pierda de nada Pekerman ya no puede ser más técnico pero lo dice por la edad tiene 73 años y creo que le queda mucho o algo no mucho no algo no me gustaba Pekerman ni un poquito ¿por qué no te gustaba? Yam Jesús Flores señores el técnico debe ser Richard Pai o Cesar Paría tienen experiencia y un ciclo en la selección yo quiero mira a todos ustedes gente de la comunidad que yo creo que ya se suscribieron que ya están con nosotros y que se han dado cuenta de que queremos compartir con todos ustedes y crear una buena comunidad futbolera si designan algún de esos dos técnicos venezolanos y lo hacen mal yo quiero que se conecten a dar la cara y que asuman su responsabilidad y si la dan bien también y si lo hace bien también José Nero yo estoy leyendo los mensajes sin filtro ya les digo esto el que se fue no hace falta fueron 10 partidos con Pekerman y la selección nos dio lo que nosotros esperamos de profesor José Pekerman son 10 partidos José 10 partidos Roma no se hizo en dos días José 10 partidos Facundo Faria sería el mejor bueno como hace para rescindir su contrato con el Aucas Aucas ecuatoriano que es un dios allá él habla de dios del dios Pekerman en un audio en un video del 2022 pero en el Aucas es considerado un dios lo sacó campeón e invicto o sea está bien pero que no se ponga a hablar de sus colegas que no se ponga a hablar de sus colegas diciendo que va a ser un dios en ese equipo por lo que hizo por dios porque no se puede hablar con él no se puede tocar a bien un técnico es para tocarlo para manosearlo para hablar con él para que haga live como hacía que hacía live a cada rato y se conectaban 200.000 personas no sé no sé qué opinan ustedes qué opinan ustedes es la hora de la comunidad Jaja Lobo sigue tú con Gustavo ok Gustavo de dónde nos escribes por dios qué técnico extranjero puede venir con esta federación venezolana tan desprestigiada bueno Gustavo eso está por verse si de verdad están desprestigiada con esta situación José Marcano Díaz y por qué no darle la oportunidad a Vizcarrondo que está dirigiendo en Francia y con muy buenos resultados uy en qué división en qué división creo que en el como una filial de los antes pero en qué división creo que cuarta cuarta división Jesús Flores desde Colombia saludo Jesús nos encantó Colombia cuando fuimos para allá que venga Alfaro el argentino que dirigió a Ecuador sino que traiga al tigre Gareca pero es que Gareca ya tiene contrato con Vélez no creo que vaya a soltar el contrato Vizcarrondo con Rey y Arango de asistente analicen ese tridente wow Arango creo que no es técnico Arango nunca lo le ha interesado la dirección técnica olvídenlo con este bochorno ningún técnico extranjero va a venir Dudamelo Faría Jackson Loaiza de dónde nos escribe Jackson que se centre en todo nada más en Dudamelo Faría saludos y siempre vino tinto en las buenas y en las malas vamos vino tinto Jean Pierre claro que sí nosotros así es San Augusto Aguilar Guedes hola hermanos creo que debería ser un DT venezolano me gustaría Rey o Arango pero es que Arango no creo que esté certificado no le interesa yo creo que le interesa yo no puedo hablar por él yo no puedo hablar por él a lo mejor mañana a lo mejor mañana se levanta y dice yo quiero ser un director técnico oye tanto 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 pergamino que tiene Arango yo creo que sería una buena opción para el futuro pero primero tiene que prepararse claro estamos hablando de meritocracia no podemos hacer las cosas a los golpes y José es que Charly estaba conmigo y traigo un técnico reconocido que no para llevarlas en dólares dilo Charly no que yo tuve yo tuve la oportunidad en su momento de trabajar con Juan Arango en Venezuela todavía estaba como jugador activo incluso del Borussia en ese momento y nunca nunca digamos vi intenciones de Juan de formarse para ser técnico y han nombrado por ahí a Rey 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 sí se viene preparando pero creo que todavía le falta o sea no digo que no pueda en algún momento pero hay que darle oportunidad lo mismo que Vizcarrondo apenas está en una cuarta división del fútbol francés hay que darle su tiempo también no todo puede ser más rápido sí mira este mensaje yo creo que se llama Nick Nick debe ser amigo de Gina mira eso porfa tenga en cuenta Gamero director técnico de millonarios yo estoy de acuerdo contigo porque no hay la oportunidad a un colombiano hay muchos que están ¿qué opinan del propio Osorio? que dice que todos la mayoría dicen que está mal de la cabeza pero a lo mejor necesitamos una persona aquí en la federación ¿y fue Osorio? Osorio en México fue un desastre verdaderamente fue un desastre Hugo Quiñones como cuando el lobo da la cara por el Barcelona siempre doy la cara no y Rafael la da por el por el Real Madrid todo el tiempo aunque la mayoría Alejandro Hurtado Cunamel tiene los mejores números de los técnicos venezolanos hay que dejar el corazón y ser objetivo Alejandro ¿de dónde nos escribes? Jackson lo hagan Dudamel es la mejor opción al cargo así que dejen los estereotipos y vibra y además no olviden que es el que mejor lo ha hecho en el cargo recuerden que fue los periodistas que lo sacaron bueno Jackson es tu opinión es tu opinión es tu opinión todo el mundo está hablando Cunamel Farías o Richard Paz y Zaragoza están ahí los cuatro peleando están ahí punto 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 difícilmente venga un DT extranjero de calidad cruda opinión este ¿de dónde nos escribe? saludos desde Ecuador ah mira desde Ecuador muchachos a la la vino tinto mejores pronto gracias es algo que queremos ¿de qué parte de Ecuador? ¿de qué parte de Ecuador? de qué parte de Ecuador y parece que es un programa cruda opinión para que nos pases tus contactos y para ver si hacemos un live un día juntos Ibrahim Herrera Vizcarrando está en el Nante pero femenino ah bueno ya la ya la ya la ya la ya la la vinotita femenina acaban de renovar a a Pamela Conti ya no tiene chance de Vizcarrando Táchira Venezuela dice Jackson ah de Táchira sí 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 José Vendano no le perdono a Richard Paz cuando dio vota a la selección en plena eliminatoria porque no aguantó la crítica de la gente del Táchira por su hijo Ricardo David Paz por eso no merece ser el técnico wow un aplauso José no 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 un aplauso excelente hermanos un técnico que no se acomode según el rival necesitamos crear un estilo de juego según las piezas que tenemos que son muy buenas muy buenas sí claro sí Jan pero como tú creas como como tú creas un estilo de juego cuando tú no cuentas con proyectos del patio con proyectos serios del fútbol venezolano al cual tú puedas ir trabajando quizás con mayor periodicidad si estás contando con puros futbolistas que están en el extranjero todos juegan bajo esquemas tácticos distintos y bajo modalidades totalmente opuestas en algunos casos otros no tienen ritmo cuando viene un partido oficial o una fecha FIFA tienen a los jugadores tres días antes o cuatro días antes es muy poco tiempo para tú crearle un estilo de juego a una selección son entrenamientos primero entrenamientos para regenerar para quitarse el viaje de encima para conocerse quizás una charla el segundo día es un entrenamiento físico un poquito más fuerte con entrenamiento con balón luego la parte táctica cómo vamos a salir parados jugadas ensayadas en laboratorio en fin y ver video del rival entonces a ver cómo creas un estilo de juego vemos muchos ejemplos de España campeona del 2006 del 2010 perdón de Sudáfrica 2010 donde más que todo se ayudó con el Barça de ese momento es mi opinión ojo y que la Alemania campeona del 2014 se basó también en el gran proyecto deportivo del Bayern y del fútbol completo de Alemania ojo no quiero comparar pero es una labor titánica del director técnico que venga del seleccionador porque por algo le dicen seleccionador saben que hay que seleccionar a los mejores y tratar de crear una química o un buen grupo de trabajo para lograr ciertos objetivos y disculpen lo extenso muchachos de comunidad Samuel Barça dice Rafael te falta que digas que lo dejen trabajar ¿a quién? ¿a qué director técnico? porque a él no quiere dejar trabajar ni a Xavi ni a Carlito porque quería que Carlito se fuera desde el año pasado San Paoli es un chasco me gustaría Alfaro bueno pero creo que Alfaro ya tiene creo que está diciendo que con Guay va seguro Arango y Visca me gusta gracias él dice se quiera de donde nos escribe no habrá mejor de te que Dudamel subcampeón con la vino tinto sub-20 y campeón con el Cali saludos de Cali Colombia mira desde la ciudad de nuestro amigo Gabriel Cali que por cierto él es fanático del deportivo Cali de allá Mariángel Rondón Yepes cualquier técnico que llegue al vino tinto tiene que tener la camiseta de corazón y conectarse mucho con los jugadores y que la federación ponga en su parte para que no siga sucediendo todo esto mira Mary o Mari antes de leer el de Ibra los seleccionadores nacionales como en Argentina Brasil España creo que la mayoría de Alemania Francia tiene muy buenos directores técnicos de su país y siempre quieren que sea el director técnico una persona nacida en ese país por lo mismo eso eso lo queremos todos pero cuando tu fútbol nacional y esa es mi opinión no está en un nivel bastante alto no está bien con unas buenas bases como lo sabemos en la Federación Venezolana de Fútbol y en la Liga Venezolana a veces un director técnico extranjero te puede dar algo más ojo puede ser venezolano que esté dirigiendo afuera como en el caso de los venezolanos que hayan dirigido en la MLS en Ecuador o en Argentina o en cualquier otro país eso te puede dar un salto adicional por la preparación pero siempre sería bueno México siempre lo ha hecho y cambió a dos directores técnicos extranjeros con Tata Martín y con Osorio y no les fue muy bien que digan miren México por México ha pasado hasta Sven Goren Erikson uno de los mejores que pasó por ahí tú que tienes tú que tienes bastante edad y lo recuerdas Erikson sí como que era no me gustaría que repita ninguno de los anteriores y tampoco un argentino porque no un argentino comenta porque un extranjero el colombiano José Luis Pinto conoce bien el fútbol venezolano José Luis Pinto es José Luis Pinto tiene un carácter fuerte es un militar en la dirección técnica cuidado con todo el respeto que se merece el profesor Pinto de los mejores técnicos que ha pasado por el fútbol venezolano me gustó mucho cuando estuvo con el con el Táchira le dio bastante identidad ese Táchira aguerrido con el profesor Pinto marcó la diferencia está dirigiendo la segunda del Nantes rey dirigido en Venezuela Alejandro Hurtado Dudamel es muy bien visto por la federación actual al final creo que él será afortunadamente mira mucha gente quiere Dudamel Raúl Raúl pero ya va Alejandra ya va discúlpalo disculpa el comentario de Alejandro perdón leí más me disculpo con Alejandro cuál es la relación el profesor Dudamel tiene una muy buena relación con la actual directiva de la de la federación no lo sé yo he leído comentarios rumores gente que tiene fuentes gente que le encanta el tubo o que le encanta la tubazo que dice que Dudamel no tiene buena relación con esta directiva de la federación es lo que he leído no es mi opinión yo lo que te puedo decir Alejandro Hurtado con el debido respeto Dudamel por favor quédate en Colombia sigue 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 Raúl Medina señores tiene que llegar un técnico que vive en Venezuela así como dice Cersar Feria tiene que llegar un técnico que sea comprometido con la selección desde los Estados Unidos Raúl y nos escribe muy bien que es parte de los Estados Unidos Miami Tampa Atlanta que hay mucha gente que vive en estos lugares venezolanos César Augusto estimado Estaloni no había dirigido a nadie y quedó campeón del mundo ¿por qué no podemos darle chance a un ex vinotinto de la generación de oro de Venezuela? pero es que el trabajo de Scaloni también se basó hasta en el mismo Bocha Batista que está aquí con nosotros en nuestra selección se basó en ese trabajo Scaloni recuerden recuerden como los mismos periodistas que lloraban cuando Argentina quedó campeón y les parecía que Scaloni era la octava maravilla de este mundo fueron los mismos que fueron hasta irrespetuosos con Scaloni sobre todo en el partido debut si no me equivoco contra Venezuela en Madrid cuando pierde 3-1 recuerdo un famoso narrador que está ahorita en ESPN que le dijo de todo ninguno quería a Scaloni Scaloni supo aguantar críticas supo aguantar palos se trabajó con su cuerpo técnico que tenían las inferiores con el Bocha Batista le dio oportunidad a muchas personas y tuvo mucho milito para quedar campeón pero ¿cuánto tiempo pasó? ¿cuánto tiempo pasó? y aparte oye es muy fácil decirlo cuando en tu selección está Messi Di María Di Hugo Martínez McAllister en fin o sea yo creo que son cosas que tienen mucha distancia ¿no? sí María Ángel Rondón siempre apoyando a la Vinotinto de Ciudad Bolívar pero está apoyando a la Vinotinto desde Colombia gracias aquí falta un técnico con más compromiso y eso le faltó al profe José Ernesto José Ernesto José Ernesto José Ernesto Ángel Vienes Raíces 21 definitivamente Richard Páez Endry Gutiérrez yo no veo a Richard volviendo yo no veo a Richard volviendo a la selección yo tampoco es difícil ah pero ya va pero ya va detente ahí Ricardo David Páez es técnico ¿por qué no puede Ricardo David? el hijo sí está en Estados Unidos si no me equivoco por cierto el hijo jugando fútbol también ¿no? no sé no sé lo no me meto no me meto en las intimidades de la Gloria Vinotinto cabina cabina que se sabe de la sub-17 que se sabe de la sub-17 que está Margarita no se sabe quién la va a dirigir no se sabe quién la va a dirigir lo que le lo que he leído lo que he leído es que tienen están con el preparador físico eso es lo que he leído Juan Alberto perdón fue Pastoriza quien dejó una base ah ok así sí ya lo comentaba el primero muy buen laburo de ustedes muchachos aquí en Argentina se dice que Pekerman se quiso pasar de vivo con Venezuela está bien que lo echen además Pekerman está muy atrasado en el fútbol de hoy buen comentario buen comentario me gusta y por como escribe está en Argentina no no y me da me da ánimo me da ánimo nos reconforta sí porque estamos como deprimidos ajá sigue luego no es opinión que al mejor averaje como técnico lo tiene Dudamel lo invito a revisar cifras no no pero que está bien que tiene razón es que no es un tema de datos claro no sé o sea es que no estamos hablando de datos tú tienes toda la razón Alejandro realmente lo que estamos analizando si es conveniente que vuelva y son nuestras opiniones de nosotros tres y de la comunidad yo creo que entre los está ganando la opción del venezolano pero creo que Dudamel no está entre las primeras ahora bien si el fútbol es de cifras y de ciertas figuraciones entonces que la suma Dudamel y listo pues y lo aplaudiremos y lo apoyaremos y lo criticaremos también sigue se debe criticar cuando cuando sea necesario no aquí lo que falta es compromiso de la federación venezolana de fútbol van a traer otra vez Dudamel o Faria y con los mismos jugadores como Salomón Salomón y Martínez se refiere a Salomón y Jose Martínez él le hizo una mezcla ahí creo otro jugador otro jugador hay bastante un híbrido un híbrido bueno yo estoy dando para mí se avarece creo que sería una buena opción Vizcarrondo está con el Nantes femenino ya lo habíamos comentado Jackson Loaiza chicos no es momento de inventar ya hemos pasado por eso en el pasado quizás realmente el panorama de la selección es muy rudo Salomón está de bajón Soteldo Peñaranda lesionado y así es rudo claro por supuesto es que es muy difícil mantener todo ese tipo de jugadores que ya han pasado bastante tiempo pero tienes que empezar con una base no no pero o sea teníamos que dar oportunidad a los demás yo creo que hay suficientes jugadores Rafael pero pero cuando tú comienzas tú tienes que agarrar una base para después darle oportunidad a todos pero tú no puedes dejar por fuera a un Joseph Martínez que está entrenando con el Miami Fútbol Club que está jugando con el Miami Fútbol Club un Salomón ¿Cuál es tu equipo en la Major League Soccer? tu equipo en la Major League Soccer el Miami Fútbol Club de David Beckham claro por eso es que tú quieres a Joseph Miami el Inter de Miami Darwin Ortega Darwin Buenas noches analizando lo de Peckerman mi opinión es que ni su cuerpo técnico nunca se dedicaron de lleno al proyecto y lo vimos con la Sub-20 ahora deben comenzar a buscar un nuevo seleccionador no sé no sé Darwin Darwin aquí lo hablamos yo creo que es loable el haber clasificado contra en mi opinión contra todo pronóstico la hexagonal final del suramericano Sub-20 en Colombia creo que le faltó un poquito más de suerte sí yo creo que le faltó le faltó un poquito más de suerte y el mejor partido que les vi fue contra Colombia el último jugando con el anfitrión y yo creo que le faltó ciertos detalles está bien que que el al coser el delantero al coser fíjate ahí tienes ahí tienes una alternativa al coser que se nos criticó por no haber marcado gol en jugadas elaboradas fueron puros penales pero los penales hay que meterlos y al coser yo lo he visto hubo al venezolano que haya tenido una seguidilla de tantos penales sin fallar y los pateaba con una personalidad increíble eso puede ser una opción para el ataque a mí me gustó mucho el primer tiempo contra Ecuador también sí 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 pero ese partido contra Colombia a pesar que lo perdimos les vi con muchas ganas adelante conductor lo vi colombiano que estuvo en México pongan a Benjamín Rosario sigue 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 yo opino que Faria sería la mejor opción tomar en cuenta Zaragoza pero es que creo que Faria no va a salir del equipo donde está el es buen Dios allá y está muy cómodo el que suplantó a pesar pero por lo menos la Benotito jugaba más ofensivamente sí Leo González pero está con el Caracas con Leo González sí está con el Caracas sigue dando nombres que es César Faria y aquí un buen técnico para Venezuela podría ser Eduardo Zaragoza pero que si quieren un DT extranjero sería Hernandario Bolillo Gómez Dudamel y Faria no creo que vuelvan ¿qué opinas tú del Bolillo Rafa? no 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 ni de verdad que ni lo voy a analizar ni lo voy a no 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 perdón chale adelante no el Bolillo el Bolillo tuvo su historia con Colombia y todo ya 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 Osorio y también lo han nombrado el colombiano Osorio lo nombré ahorita lo nombré ahorita y todos me cayeron encima y que está mal de la cabeza si no a mí no me gustó cuando dirigió no soy mexicano pero no me gustó como cuando dirigió México Darway Ortega Sabarece para mí ese es el mío la línea del lobo es lamentable la estafa que les hizo Peckerman hoy el monarca de dónde nos escribe debe ser argentino es increíble cómo manipulaba todo desde Miami face red dropy ice wow este me gustaría que nos diera de dónde nos escribe Carlos y que sea más comprometido con un proyecto Tata Di Martino el Tata Martino no sería mala opción si quiere un seleccionador extranjero Facundo nos dice que se quiso pasar vivo Peckerman Kervin no habrá mejor técnico que Udamel Kervin según los números correctamente lo dijo Rafael pero será buena la segunda vuelta José Luis Pinto mejor Penaranda Salomón Tomás Martínez el Colorado y hay otros que no deberían estar en la selección y volver a traer a Duda Nelo Faría es caer en lo mismo otro fracaso mira Farías siguen dando a Farías y Raúl y escribe de Orlando Florida desde los parques de Disney estamos a dos horas lo digo cerca igual la Vinotinta nunca se le vio bien juego con Peckerman mejor jugó la selección cuando estuvo Leo González sí tiene razón pero acuérdate que Peckerman tenía que 10 partidos 4 oficiales difícil no 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 sigue 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 Raúl y me digan me gustaría sacar César Farías pero no te deje el auto correcto la gran mayoría de equipos en la liga juegan 4-4-2 muy pocos juegan 4-3-3 en la selección jugamos 4-3-2-1 pero los jugadores son reconvertidos y no se desarrollan en la selección la posible vuelta de César Farías sería el regreso del hijo pródigo Hugo Quiñones lo dice David assistant coach del fútbol club Cincinnati aquí en la MLS cuando cuando el problema de Udamel Jorge Jiménez fue quien lo apoyaba era su llave y es conveniente que vuelva el que mejor lo ha hecho a eso me refiero está bien eso está bien estimados quiero ser honesto con usted primera vez que veo un programa con tanta lógica en lo que hablan muy distinto a Petrocelli Narasmo y Richard Mello ya 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 gracias José el daño gracias 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 José gracias 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 por los elogios cuidado no renovación de Peckerman en Colombia wow eso lo comentaron los periodistas argentinos que me estuve leyendo el único dato válido es que nos lleva a un mundial lo demás se queda en el papel no hay estadística válida si fracasaron en su cometido ir a un mundial y perdonen pero es así bueno pero es que el objetivo principal de toda selección es ir al mundial eso es el objetivo que quieren todas las selecciones y creo que deben trabajar en base a eso dicen que Miguel pásalo 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 acá tendría que venir alguien que sienta la camiseta y el escudo el caso de Scaloni venía de menos a más sí pero Scaloni tuvo tenía buenos jugadores unos jugadores espectaculares jugando la mayoría del equipo de Europa mucha gente dice que vuelva a Peseiro oye no no está malo no está malo a mí me cayó bien Peseiro a mí me cayó bien la copa está en la con Magal en mi humilde opinión el César Faría de la selección anterior no es el mismo del de hoy un técnico con mayor madurez y exitoso eso marca la diferencia debe ser uno venezolano con compromiso y razón Juan Alberto Juan Alberto y qué pasó en vivo ajá y Charlie qué pasó con César Faría en Bolivia tuvo problemas con Bolivia en Bolivia no se vio nada con César Faría apoyo apoyo de la federación de las dos federaciones que había en el momento cuando murió por COVID el presidente de la federación César Faría siempre estuvo involucrado en escándalo ahora bien que se ha preparado que se haya dedicado a estudiar que nunca se ha quedado sin trabajo desde que salió de la vino tinto eso es digno de aplaudir ahora bien querer que esté de vuelta en la vino tinto yo no estaría de acuerdo con eso y no es mi opinión no sé si si Charlie estaría de acuerdo con con el lobo ya sabemos que es fan de Sabarese no bueno Faría ciertamente se ha preparado a mí particularmente yo a Faría y también le cuestiono que para mí llegó a tener en sus manos la generación de oro como mucha gente lo denomina y se quedó ahí ahí en las puertas y yo a Faría se lo siento lamentablemente ojo se viene preparando mira mucho más como técnico pero no para regresar con la no para regresar con la vino tinto sigue lobo Bocha Batista conoce bien el trabajo poco o mucho que se venía haciendo quizás del extranjero sería la primera opción eso es lo que veníamos comentando nos preguntan que volvemos a repetir qué números o qué nombres manejamos hemos estado comentando los tres venezolanos Richard Páez César Farías Zaragoza No no son los que manejamos no son los que manejamos es la que maneja la comunidad deberíamos hacer un fantasy un fantasy o o o un cómo es que se llama una quiniela a ver quién resulta ganador para el técnico de la mina tinto si si esta semana no anuncian a nadie el lunes que viene hacemos la quiniela en vivo a ver quién gana qué les parece a mí me gustaría que llamaran a Sabarese Rafael no sé cuál es el técnico que te gustaría a ti Batista Alfaro San Paolo no San Paolo no Lámpara San Paolo no mira venezolano me gustan dos ya lo he nombrado Sabarese o Zarago y extranjero me gustaría Pinto Pirlo Pirlo no no Pirlo no Pinto y Lámpara Lámpara no tampoco entre esos tres me gusta Sigue lo he visto dejamos de sueños vacíos busquen un técnico que se ajuste el bolsillo de la federación un técnico que tenga presente que las cosas no serán fáciles ni en lo económico ni en la infraestructura bueno Rafael estuvo comentando y dio su opinión de presentar un proyecto junto con el que vaya a ser director técnico con objetivos alcanzables a corto y mediano plazo para que la selección y el fútbol venezolano pueda crecer un poco por aquí nos preguntan que si ya es oficial la renuncia de Tekerman no ha salido bueno no sé no sé voy a revisar nuevamente y revisando no ha salido nada oficialmente pero se espera que en cualquier momento no voy a dormir me declaro en vigilia permanente en vigilia permanente con el celular en frente voy a preparar café ahorita no voy a dormir dando la respuesta de la federación es mi deber creo que todos los venezolanos estamos como cuando quieres una noticia que se dé ya y saber que lo que va el resultado de la noticia estás en en la espera constante de que aparezca bueno Rafael este no sé si si vamos a continuar este mismo mañana porque tendremos que hacer algo mañana si aparece la noticia este y darla por este medio pero creo que que merece que hagamos otro programa mañana en caso de que se dé la noticia en el caso que no pero el que se dé la noticia no bueno no no estoy tan seguro si se da la noticia que ya lo que falta es mera confirmación y darle oficialidad al asunto yo creo que hay que hacer un programa como este con la comunidad cuando conozcamos el sucesor el nombre para analizarlo y para dar datos interesantes y debatir con comentarios de estilo otro yo yo espero que la comunidad sea elegido el que ustedes prefieran el que ustedes prefieran el que sea bienvenido sea se lo apoyará aquí que haga mejor trabajo por eso hagamos una suerte de quiniela hagamos una suerte de quiniela o encuesta y con la comunidad abierta y al final del programa damos el resultado bueno según la comunidad Polano como técnico eso es correcto vamos a sacarla por instagram para que sepan que sigan por instagram y facebook como la es normal tv show en youtube le dan a la campanita nos siguen y nos pueden ver todos los programas anteriores y los que vienen de aquí en adelante como la es normal tv show podemos sacar una encuesta y mañana si hay humo blanco sobre el nuevo director técnico o la información concreta de lo que sucedió vamos a estar comentándolas en este programa adicionalmente tenemos que hablar mañana o el jueves sobre lo que sucedió en la champions el día de hoy y lo que va a suceder el día de mañana ahora bien siempre preguntan siempre preguntan que nombres se manejan que he visto un montón de mensajes que nombres se manejan lo que yo he leído es que se está tratando de que Batista se quede y continúe con el proyecto y se subrogue al contrato firmado por su jefe José Pekerman después de ahí lo que ha habido es mera especulación de lo que quiere cada quien que si una cuenta dice Chita la otra dice Richard Páez la otra dice Dudamel pero lo que yo he visto nada más es Batista no sé qué habrán visto ustedes lo cierto es que es muy entretenido y muy edificante y muy halagador este tema con la comunidad leer que tanta gente apoye a un director técnico venezolano me llama mucho la atención yo pensé que la gente más bien le daba piquiña le mencionaban a alguien del avionotinto ay no ese no que traigan un extranjero para que venga a arreglar este desastre y me he dado cuenta que que no es así aun cuando yo no estoy de acuerdo pero para eso estamos para respetarnos lo cierto es que bueno programas en vivo toda la semana lunes y jueves vamos a salir con programas especiales cada vez que podamos cuando se produce una noticia interesante las redes sociales las dijo mi amigo el Lobo en Instagram en Twitter todos los que han participado con nosotros nos apoyarán muchísimo si se suscriben a nuestro proyecto nuestro humilde proyecto que va en crecimiento y que nos van a ser millonarios Lobito Charlie nos paga el salario la quincena la quincena bueno gracias el día de hoy de verdad fue una noticia bastante en parte mala pero como dijo una persona en el chat este menos mal que fue ahora y no en las eliminatorias tenemos chance mira esto mira esto mira esto disculpa disculpa ya nos vamos pero mira esto ya tenemos más de dos horas imagínate tú mira lo que dice mira mira esto ya hay uno blanco el nuevo directivo técnico de la Bienotita Española es Ibai Llanos oye que bueno excelente a Casillas en la en la liga ah mira aquí aquí un video que también reconoce mira un video que un video que recomiendo un video de Carrosa si señor nosotros mostramos el tweet pero vean el video que salió hoy en su canal de YouTube excelente excelente ese video explicando muchas cosas de la situación bueno Rafael nos despedimos buenas agradecido gracias bendiciones desde Argentina Venezuela y USA nos vemos mañana y el jueves hasta luego saludos gracias 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 por ver el video.